Este año decidieron volver a lo suyo. Creo que nos necesitan de nuevo. Y estamos listos para volver. Tenemos que volver. ¿Qué tal, Celia? Un placer. Mínimo cosita. Mucho gusto. ¿Qué tal? Con la asiento, por favor. Bueno, muchas gracias. Extraño que trabajemos todos juntos. Extraño esto. Tendríamos que volver. Tenemos que volver. La verdad que estamos muy decepcionados con todo lo que pasó hoy. Ay, Fernando, mirá, ¿eso qué es? Acá, por favor, mirá, ¿qué es eso? Esto es lo que me gusta. Esto es lo mío. Siempre lo fue. Para acordar una reunión de cultura de los máximos representantes de Entre Ríos. Porque les gusta ayudar. Disculpame. Perdón que me meta, pero si querés yo te puedo dar una mano. Pero este problema es porque yo no tengo más solución. Vuelve. El Grupo de Justicia Paralela. Vuelven. Los Fingidores.